Con más información, llevándole a usted todos los detalles de esta caminata de migrantes masiva de hondureños que ya están a las afueras de la Basílica de Esquipulas. Han amanecido en la calle, precisamente, y es Alfredo Mendoza que nos tiene los detalles al respecto. ¿Cuál es su rumbo? Adelante, Alfredo. Gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, me encuentro ubicado en el departamento de Chiquimula, precisamente en el municipio de Esquipulas. Estamos caminando sobre el boulevard Kirio Cataño, dándole seguimiento a esta situación de los migrantes hondureños que han venido desde ayer en horas de la tarde a nuestro país en búsqueda del denominado sueño americano. Tienen que pasar por acá, posteriormente por México, y su objetivo principal es llegar hacia los Estados Unidos. Una situación bastante difícil, es una caravana de alrededor de 3.500 personas, entre ellas mujeres, adultos mayores, niños, también incluso niños de brazos, que es lo que hemos podido observar. Las personas pues durmieron, algunos en la casa del migrante, otras personas pues fueron albergadas en otros sitios, casas particulares, incluso tuvimos conocimiento que dos hoteles abrieron sus puertas para que los migrantes hondureños pudieran dormir. Sin embargo, pues ya ha amanecido, muchos de ellos se están reuniendo para hacer la planificación correspondiente que harán este día, hemos platicado con algunos de ellos, y nos han dicho que pues acá inicia el camino, hasta el momento pues la única dificultad que han tenido han sido esos kilómetros de estar caminando, y así mismo el paso por la frontera entre Honduras y Guatemala, sin embargo, lo más duro está por venir. Voy a acercarme a una de las madres de familia, acá la veo pues en esta estampa bastante particular, su hijo sentado a la par de esta maleta, esta maleta pues que tiene muchos sueños también, aparte de todas pues las prendas que pueda tener. Señoras, muy buenos días, mucho gusto. Para que me pueda comentar, esta pues difícil tarea, imagino yo, es algo que ustedes han emprendido, pues de corazón, tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Xiomara Rodríguez. Mi señora, cuéntenme un poco, en estos dos, tres días, ha sido difícil ya para ustedes estar hasta acá, y todavía lo que les falta. La verdad sí, ha sido un sacrificio grande, pero primeramente Dios va a valer la pena. ¿Quién la acompaña en este viaje? Mi esposo y mi hijo. En Honduras es una situación bastante difícil, violencia, inseguridad, desempleo, ¿qué les está ocurriendo a ustedes allá? Pues allá no se puede vivir, no hay educación, no hay medicamentos, no hay trabajo, no hay nada. Entonces, no nos toca de otra que salir inmigrando de ese país. Muchas gracias, señora, muy amable. Voy a platicar con el esposo de esta señora para que nos pueda comentar también. Imagino que como líder de la familia, como padre de familia, muy difícil tener que salir de casa, hacer este viaje que, desde luego, es muy riesgoso. Buenos días. Buenos días. Realmente, sí, bien difícil. No estamos acostumbrados a esto, porque es difícil la situación que estamos pasando. Muy bien. ¿Su hijo lo acompaña? ¿Cómo durmieron esta noche en Guatemala? Andamos durmiendo por ratos y ratos caminando. Andamos quedándonos donde podamos. Muchas gracias, señor. Muy amable. Y que todo salga bien en este viaje. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, vamos a seguir caminando por acá, junto a mi compañero Henry Ávila, para que usted pueda observar. Ya son varios los migrantes que han salido de los albergues, pues, que les han proporcionado la noche de ayer alimento, pues, algunas cobijas, algunas colchonetas para que pudieran descansar. Sin embargo, hay que decirlo, la mayoría de inmigrantes no alcanzó en dónde dormir. Incluso hay grupos que aún están en la frontera y que siguen caminando para acá, para este lugar, para Esquipulas, en donde hoy, pues, se tendrá una reunión ya para planificar, porque, pues, sí, es bastante peculiar lo que están haciendo, que se van a trasladar en una caravana en conjunto. Ellos, pues, no dividirán los grupos. Es parte de lo que, pues, nos han manifestado. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, compañeros. Claro que sí, Alfredo, pues, es impresionante la manera en la cual han amanecido. Sabemos que ayer tuvieron, pues, de alguna manera un diálogo con las autoridades, en la cual, pues, les indicaba que se regresaran a su país y los llegan a respaldar. ¿Hacia dónde van, Alfredo? ¿Van a continuar? ¿Hacia dónde va el camino de los migrantes hondureños? Hondureños y nos han indicado que, pues, la mayoría de ellos están muy agotados debido a la caminata de ayer. Muchos tuvieron la fortuna de que les dieran, pues, un jalón, como comúnmente se dice acá en Guatemala. Sin embargo, muchos tuvieron que caminar y están bastante agotados. Platicábamos ayer con algunas personas que les estaban brindando, pues, los primeros auxilios, algunas atenciones médicas e indicaban que algunos traen, pues, ya los pies ampollados. Han tomado la determinación, se dice, hasta esta hora de poder descansar este día acá en Esquipulas y, pues, gozar de la buena bondad de los vecinos de este sector, quienes, pues, muy amablemente les han abierto las puertas de este sector, de este municipio, para poder, pues, albergarlos. Luego, emprenderán este viaje el día de mañana, donde pretenden llegar hacia la ciudad capital. Es lo que se ha manifestado hasta el momento. Lo más duro que podemos observar, lo más difícil acá, son estas estampas de familias, de niños, pues, menores de cinco años, niños de brazos, incluso, que se encuentran acompañando a sus padres y, pues, los padres, desde luego, con este sueño de llegar hacia territorio estadounidense. Vemos acá una estampa también a esta familia que, pues, a como pueden, están preparándose para comer lo que, pues, vaya saliendo en el camino. Señor, buenos días, mucho gusto. Yo sé que ha sido una noche muy agotada. Se encuentra acá en compañía de sus pequeños, de su esposa también. Coméntame un poco acerca de estas impresiones. Es una situación bastante difícil. Sí, llenamente. Muy bien, muchas gracias, señora. ¿Me pudiera comentar usted respecto a este sentir como madre, imagino yo, muy difícil, pues, estar llevando a sus hijos de un lugar a otro y todavía falta un largo camino? Sí, ellos estamos esperando ahorita. ¿Cómo durmieron, señora? ¿Les dieron albergue? Sí, dormimos allá y ahí los león de mí y los venimos. Y, pues, ¿y ahora esperar lo que salga para organizarse como grupo? Sí. Muchas gracias, muy amable. Es así como, pues, podemos darnos cuenta respecto a todas las personas emigrantes hondureños que están saliendo esta mañana de los respectivos albergues y se están preparando para poder, pues, organizarse, pues, realmente decidir lo que harán este día. Y, pues, lo que está manejando en un principio es que descansarán este día acá en Esquipulas, posteriormente saldrán hacia, pues, la ciudad capital de Guatemala. Ese reporte que tengo hasta el momento, yo regreso con ustedes a Estudios, si no es que tienen alguna pregunta más. Claro, Alfredo, hay varias, pero hay una que me interesa mucho. ¿Qué ruta van a tomar ellos? Sabemos que hay dos caminos de Esquipulas, una por ruta al Atlántico, la otra por ruta a Carretera de El Salvador. ¿Cuál de las dos irán a tomar ellos? Así es, Axel. Lo más probable es que, pues, sea ruta al Atlántico la que se, pues, vaya a tomar por parte de las personas. Es lo que se ha mencionado aún, aunque también estamos a la expectativa y es algo que se conoce, pues, de forma preliminar. Todavía no es oficial que algunas personas de buen corazón estarán colaborando con, pues, migrantes hondureños con buses para que, pues, lo que inicialmente pretenden ellos es caminar. Sin embargo, sabemos que es una distancia de más de 220 kilómetros hacia el centro de la ciudad de Guatemala y es algo que está, pues, complicado. Sin embargo, pues, es lo que se ha mencionado, ruta al Atlántico será, pues, la vía a tomar. Vemos acá también otra familia. Lo que preocupa también es que está bastante nublado y en cualquier momento podría caer la llovina. Voy a acercarme a ellos para poder entrevistarlos. Señores, muy buenos días, mucho gusto. Coméntenme en dónde durmieron. Imagino están cansados. Se ve que, pues, traen bastante agotamiento. Usted con, pues, su niño envuelto en una chumpa en sus brazos. Me conmueve bastante esta escena, señora. ¿Qué piensa usted al respecto? No, pues, la verdad, hemos dormido en la calle. Sí, hemos sufrido bastante hambre, sueños, de todo. Pero la verdad, vamos con las esperanzas que Dios siempre los tiene en un buen camino en adelante. Y también tenemos una esperanza que vamos a llegar al norte con la esperanza de Dios. Y vamos por todo lográndolo por él. Y con mis hijos al respecto yo siempre los voy cuidando, pero usted sabe que no es la forma adecuada de cuidarlos así. Pero voy luchando por ellos, por darles un mejor futuro, ya que en mi país está, que no sirve para nada. Yo soy profesional en mi país y nada me sirve porque ahí le dan más oportunidad a la gente que tiene el cuello político que a uno que en verdad se merece los honores. Muy bien, señora. ¿Ya comieron? No, la verdad, no hemos comido nada, no hemos desayunado porque acabamos de venir aquí. Muchas gracias, señora. Esperemos que todo salga bien. Y es así como, pues, estas tristes estampas, tristes historias se ven acá a esta hora de la mañana por todo el boulevard Kirio Cataño que está muy cerca de la iglesia del señor Esquipulas. Son decenas o, mejor dicho, cientos de personas los que esta mañana, pues, están tratando de reunirse y organizarse para continuar con esta caminata, con este éxodo que, desde luego, pues, trae muchas dificultades. Lo que mencionaba en un principio, la llovizna, pues, ya se ha hecho presente acá en este lugar. Es uno de los factores, el clima también, que pudiera, pues, entorpecer la organización de los migrantes y, desde luego, también mencionarlo. Algo que nos indicaban ayer es que muchos niños ya venían enfermos. Esto podría perjudicarlos aún más. Hemos visto el buen corazón de las personas del municipio de Esquipulas, cómo han abierto las puertas de su hogar, incluso, para poder recibir a la cantidad, pues, grande de migrantes que han venido a Guatemala. También, pues, han abierto comercios, incluso, buenos días, incluso, una tienda saca una cafetera desde muy temprano y, pues, comparte lo poco que pueden o lo que tienen con estas personas que ahora están, pues, con esta necesidad muy grande. Es la información que tenemos hasta el momento. Vean ustedes cómo algunas personas también se aproximan hacia, pues, la Basílica del Señor de Esquipulas para emprender una oración, quizás, para pedirles resguardo en este duro camino. Muchos manifestaban que es el primer paso y un paso, pues, no tan difícil, pasar acá a Guatemala. Lo que les espera aún es más duro. Nosotros vamos a seguir conectados desde este lugar, desde Esquipulas, y, desde luego, seguiremos en contacto con ustedes, conectándonos más adelante para que tengan toda la información de primera mano respecto al desenlace, al camino que tomarán los migrantes hondureños y cómo continuará esta caravana. Con esta información, regreso con ustedes. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Alfredo Mendoza. Sabemos que este será un gran reto también para ti, para estar dándole esta cobertura completa. Son más de 1.500 personas que están, pues, en la Basílica de Esquipulas afuera. A las afueras de la Basílica de Esquipulas, otros van a ingresar. Tal y como tú lo indicabas, es bastante complicado organizar a un gran grupo. De repente, la lluvia se presenta y esto puede perjudicar muchos niños. Algunos ya presentan, pues, algunos quebrantos de salud. Es importante esto que acabas de resaltar, Alfredo. Es bueno también hacerle ver a las autoridades de socorro, en este caso, Cruz Roja de Guatemala, Teca, bomberos voluntarios, municipales, que también puedan ellos brindar apoyo de poder evaluar a estas personas. Para finalizar, Alfredo, sabemos que también, así como el testimonio de la mujer, hay muchos más, hay muchas personas con lágrimas, tristezas de haber dejado su país. Algunos van empujados prácticamente por la necesidad. Otros tenían un hogar donde dormir. Muy bien, Axel, son decenas de familias, cientos de familias, incluso algunos migrantes han optado por traerse a todos los integrantes de su núcleo familiar en este sexo. Hemos platicado con familias numerosas, incluso de ocho personas, en donde viene madre, pues, el esposo, los abuelos, incluso, y también niños menores de edad, que es lo más preocupante del lugar. Los núcleos familiar que hemos podido observar, la mayoría, pues, son mamá, papá e hijos. Dos, un hijo. Es algo que es bastante, pues, difícil ver cómo los pequeños tienen que estar pernotando prácticamente en las calles, en esta ocasión de Esquipula. Sin embargo, sabemos que es un largo viaje. Incluso algunos migrantes han, pues, visto la manera de poder utilizar los teléfonos públicos de este sector y poder comunicarse, pues, con sus familiares allá en Honduras. Ahora que todavía lo pueden hacer porque están conscientes que en México esto va a ser más difícil y también, pues, aprovechan que aún están unidos y que este grupo no sea dispersado. Hemos oído comentarios también por parte de los jóvenes. Sabemos que es mucho más fácil para un joven iniciar este viaje, pues, en comparación de una familia completa. Los jóvenes sí querían partir hoy para la ciudad de Guatemala. Sin embargo, de lo que se conoce hasta el momento es que permanecerán aún unidos, agrupados, esperando que, pues, se organicen bien, de una, pues, de buena manera y que también, pues, llegue esta ayuda que mencionaba, pues, anteriormente respecto a las unidades de transporte que puedan, pues, hacer que este viaje sea más fácil. Algo que nos llama y que no mucho la atención y que nos sorprende es que aún están viniendo personas desde la frontera, es decir, durmieron en la frontera. Este grupo cada vez se hace más grande, cada vez se hace más unido también. Se han, pues, prácticamente entre ellos dado una mano y también, pues, lo que nos fortalece y que nos se conforta es ver ese corazón de los guatemaltecos, cómo se han desvelado por traer, pues, a los albergues comida, por traer algunos pañales, por traer agua pura para que ellos puedan estar, pues, de la mejor manera. Así mismo también algunas prendas de vestir y colchonetas. Voy a aprovechar, pues, este espacio para poder caminar. Acercamos un poco más al atrio de la iglesia de la Basílica de Señores Quipulas, donde hay varias personas también. Bien, recordemos que, pues, existe un, pues, acuerdo acá en este municipio en donde han indicado que, pues, no se puede acampar en el parque de acá, en el parque central, podríamos decir. Es por ello que las personas no durmieron en ese sector. Sin embargo, fueron habilitados otros espacios para que esas personas pudieran dormir. Algo también que hay que resaltar es la presencia policial de varios departamentos. Se han venido varias unidades de apoyo, tanto para resguardar a los migrantes, así como a las personas que viven en este lugar. Ustedes pueden observar, de a poco, pues, los migrantes se van reuniendo. Es muy temprano todavía. Les espera un largo día para tratar de organizarse y saber qué es lo que van a hacer. Miren estos cuatro jóvenes, entre ellos, pues, un niño muy pequeño que los acompaña. Él seguramente viene solo. Desde luego, es una tarea muy riesgosa. Ya se han hecho presentes también algunas autoridades de los derechos humanos para velar por la integridad de estos pequeños. Sí, pues, parte bastante el corazón desde el lado humano saber lo que les espera. Este viaje es muy duro. Este viaje no es para nada fácil debido a tanta, pues, situación que se pueden encontrar en el camino. Es parte de lo que acá se está viviendo hasta este momento. Algunas familias, pues, se reúnen acá en el atrio de esta iglesia. Otras personas, pues, buscan a sus conocidos debido a que, pues, una gran caravana a veces se pierden. Sin embargo, pues, ayer por la noche era donde se estaban dispersando debido a esta, pues, dificultad que tenían para albergarse porque en los albergues, imagínense, eran la máxima capacidad de 75 personas. Sin embargo, pues, conocemos que son decenas, cientos de personas los que han venido esta, pues, este día, desde el día de ayer a tratar de, pues, ubicarse acá en Esquipo y continuar este viaje. No sé si tienen alguna otra interrogante en el estudio. De lo contrario, pues, estaremos conectados para que más adelante les daremos, pues, nuevos detalles. Muy bien, gracias, Alfredo Mendoza. Estaremos al pendiente. Entonces, veíamos a un lado de su pantalla la manera en la cual los primeros adolescentes, los primeros niños y también personas de la tercera edad fueron asistidos en este caso por los cuerpos de socorro cruja guatemalteca al presentar, pues, síntomas de deshidratación, insolación, cansancio. Vea usted, esto es solo el inicio del largo camino que les espera. Por esa razón, hacemos ver los peligros, los riesgos que conlleva esta caminata del migrante. De esta manera, seguiremos dándole seguimiento a este tema de la masiva migración de hondureños hacia el país del norte. Veos de niños llorando, de aflicción, de tristeza, cansancio, hambre, sed. Esto es el panorama real, el panorama claro. Ellos no llevan dinero, no llevan comida, solo llevan una esperanza, un sueño de llegar a Estados Unidos, pero el camino está lleno de peligros y de riesgos y de muchas situaciones vulnerables. ¡Suscríbete al canal!